Saludos y para todos mis amigos en Piura Gozando Ok, viene la hora que todos estaban esperando Vamos a cantarlo, 37 aniversario hora Báilate el Tiki, la taca Los espectaculares, Wender y Javier Hermanos, mi fe Piura, ¿cómo están? Buenas noches ¡Las fam obeveras! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos! No bailar en Tiki, la taca Yo voy a enseñar en Tiki, la taca Una bella de Tiki, la taca Yo no bailar en Tiki, la taca Ya no bailar en Tiki, la taca Yo voy a enseñar en Tiki, la taca No bailar en Tiki, la taca Yo no bailar en Tiki, la taca Se ni te gusta en la playa Junto a las olas del mar Se ni te gusta blociar mi espalda Se ni te gusta bailar ¿Cómo dice? Se te gusta el verano comerte un helado Cuando mueras de calor Si quieres divertirte con el ball de Tiki Takah No dejes mirar, no dejes bailar Y todos los Internet Ven a bailar en Tiki Takah En Tiki Takah Vamos a bailar en Tiki Takah Que todo el mundo bailará Y todos tiros con la mano para arriba, 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 arriba Feliz aniversario, vamos a ir a nombre de los espectaculares Wenger y Javier Hermano Javier Y la mujer es una bulla Enxe bailar en Ikita Enxeñan en Ikita En el verano en Ikita Que todo el mundo bailara Si a ti te gusta la arena y la playa Junto a las olas del mar Si a ti te gusta abracias respalde Si a ti te gusta bailar Como Si te gusta el verano, comerte un helado cuando mueras de calor Si quieres divertirte con el balé Ikita No dejes de mirar, no dejes de bailar Venga a bailar Tiki-Taka, 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 Tiki-Tak, Tiki-Taka. Yame la Tiki-Taka, 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 Tiki-Taka. Sorrito para corajar. Bueno, bueno, ahora los hermanos y el P&L les van a enseñar el baile del Tiki-Taka. Preparados. Uno, dos, tres. Y dice. ¡Ven a bailar! Y seguimos bailando con Fuerte y Javier Hermano y el Ken Cintura, cintura El baile de Chiquitana Vamos a seguir bailando Pa' el más y pa' el más Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo con las manos para arriba Manos para arriba, manos para arriba Manos para arriba y manos para arriba Un grito a las mujeres Más fuerte Un grito a las mujeres Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba, mi gente Con las manos arriba Hermanos J.P. en Piura Gozando, bailando Y se viene ¡Gózalo, Perú! Cumbia en vivo De Monse Puchiglayo Para ti No hay corazón Como el mío lindo para amar Que suplicalla Con la penalita que me das Y si es que dale, dale, dale nomás Una mañana no me verás Yo te lo digo por ser tu amigo No te has conmigo, dale nomás ¿Cómo dice Piura? ¡Báilalo, Piura! Es que tienes, es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran linda con amor Y que me miran linda con amor Tus ojos cierran nomás Que así cerrados me gustan más Veinticinco limones Tiene una rama Y amanece cincuenta Ay, por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana ¡Bray Jr., saludos! Aposemos, aposemos, aposemos Que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Aposemos, aposemos Aposemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Morena ingrata no se hace así Una mañana no me hace ver Morena ingrata no se hace así Una mañana no me hace ver Veinticinco limones Tiene una rama Y amanece cincuenta Y por la mañana Las mañanitas Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal ¡Ay! A la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Y mi gente Y mi gente Piura arriba ¡Cambia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los hermanos de Pepe! ¡De Montsepú! ¡Por todo el Perú! ¡Por todo el Perú!